Para crear este DigiWay necesitaremos un bastidor y rafia natural. Doblamos de esta forma la rafia y la iremos anudando alrededor de nuestro círculo. Y de esta forma iremos repitiendo el proceso hasta rellenarlo por completo. Ahora cortaremos lo que nos sobra de rafia, para dejarlo lo más igualado posible. Ya que tenemos nuestro círculo formado, vamos a necesitar un espejo, por ejemplo, este es de la web Silu, es el espejo oso y lo pegaremos a nuestro círculo de rafia. Y de esta forma tan fácil, tenemos un espejo león. Pero si queréis dar un paso más, vamos a necesitar un tablón de madera. Una plantilla con números y por supuesto, un rotulador permanente de punta fina. Con ayuda de la plantilla, marcaremos las medidas en nuestra madera. Por ejemplo, como mi medidor lo voy a colocar 30 centímetros del suelo, comenzaré por marcar 40. Ahora toca repetir el proceso hasta rellenar por completo nuestro medidor. Y para dar el toque final, toca pegar nuestro espejo león. Y para dar el toque final, toca pegar nuestro espejo león. Y como uno cáncamo. Y como uno cáncamo. ¡Gracias!